La iglesia celebra la fiesta de San José, la fiesta por supuesto que era ayer, pero cuando cae domingo de cuaresma se pasa al día siguiente. Es la fiesta del patriarca San José. A él se lo llama el hombre de la obediencia, el hombre del silencio, el más oculto de todos los santos, porque su vida está escondida en Dios, es un hombre de silencio, San José no nos dice nada, no dice nada en las escrituras. El nombre de José significa aumento, es decir, algo que aumenta. Y en verdad su vida entera fue un continuo aumento de virtudes. El evangelio lo designa así, varón justo, fue esposo de la madre de Dios y padre, nutricio de Jesús a quien tuvo en sus brazos, sustentó, protegió a la sagrada familia, cuya cabeza era él. Su vida es así, un sagrado misterio de comunión y participación en el plan de Dios. Este varón, el más prudente, generoso y justo, trabajó en un humilde oficio de carpintero. Tal vez en Nazaret no hubiera otros carpinteros, pues era una pequeña aldea de labradores. Lo poco que sabemos de su persona y de su vida se hay en los evangelios de San Mateo y de San Lucas. La sagrada escritura no dice la fecha en que murió José. Los autores sagrados discurren que ya no vivía en el tiempo de la pasión de su hijo, pues de lo contrario el salvador en la cruz no se hubiera encomendado su madre a Juan. Tampoco se lo nomen en Calvario. Se cree que Jesús y María lo asistieron en el momento de su muerte y que fue sepultado en el valle de Josafat. Eminentes doctores como el padre Suárez y San Francisco de Sales piensan que San José es uno de los justos que resucitó el día que murió el salvador, que hablan las escrituras. El evangelio señala que perteneció a la tribu real de Judá y a la casa y familia de David. Según el evangelista de San Mateo, fue José quien recibió el anuncio de la encarnación del verbo. En sus manos de hombre de confianza tuvo la suerte del salvador niño y de su madre santísima. Todo lo que sabemos de José habla de disponibilidad a la voluntad de Dios, por lo cual soportó privaciones de muchas cosas legítimas. El evangelio modela su figura sobre la de los patearcas de Israel, pero en él se perfila claramente el modelo de santidad que Cristo describirá en el sermón de la montaña. Sin duda José fue un buen padre para el Señor. Como este mismo dijo en otro orden de cosas, pues su fruto se conoce en los árboles. La personalidad de Jesús, tal como nos la revela el evangelio, todo demuestra en lo humano las primeras experiencias de hijo de Cristo, y deben de haber sido robustas y puras. San Bernardino de Siena y Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa de Ávila fueron grandes propagadores de su devoción entre el pueblo católico. El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal. Entre sus grandes amigos de nuestros días se encuentra Charles de Foucault y Juan XXIII. Este es este gran santo, patrono de la Iglesia que, como yo digo, no necesita recomendación. Porque si el Señor lo escogió para que cuidara de su hijo, ahí no hace falta absolutamente más ninguna recomendación. Porque si María fue la que encarnó el verbo, quien cuidó de Jesús fue José, porque en ese momento las mujeres no tenían ningún tipo de actividad fuera de su casa. Quien lo protegió, digo externamente, quien trabajó para la familia fue José. Así que si era la cabeza de la familia, si Jesús estaba sometido a José, pues viene bien recomendado. Siempre se ha dicho que José era carpintero, pero la palabra que usa el Evangelio de San Mateo no dice exactamente carpintero. La palabra que usa el Evangelio de San Mateo dice alguien que trabaja la madera. O sea que más lo que dice el Evangelio de San Mateo, que también es carpintero, pero muchas veces cuando pensamos que carpintero es alguien que hace una silla o hace una mesa. Él era carpintero de esos que hacen las estructuras de las casas. Es la palabra lo que indica, no un trabajador manual de objetos, sino alguien que hace cosas grandes de madera. De madera, porque en realidad en Nazaret, que eran 13 o 14 o 15 o 16 familias, lo que había, no creo que la gente compara muy a menudo mesas y sillas. Más en esa época que el mobiliario era tan escaso. Sé que la palabra lo que indica es alguien que trabaja la madera. De hecho, quien hace también el techo como este es un carpintero, pero hoy en día la gente lo pone siempre haciendo sillitas y cosas de esas, pero más que nada eres un tipo de estas cosas la que José hacía. Gran, gran santo de la iglesia, muy bien recomendado. Así que seguimos con el estudio del libro de Neemías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero antes hacemos siempre la invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. La semana pasada vimos toda la renovación que comenzó en este capítulo 9 y 10 que hemos visto de Neemías. y vimos también en el versículo 4, a ver si es 4, déjenme un minuto nada más. Estoy con el cuento de Adán y Eva, se me perdió una hoja. No, estábamos en Neemías 9, en el capítulo 4 y 5, pues se mencionan una serie de personas que dice la palabra de Dios que bendijeron a Dios, dice el capítulo 4 y 5. Bendito sea, Señor, Dios nuestro, de eternidad en eternidad. Y sea bendito el nombre de tu gloria que supera toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, tú el único, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y toda su meznada, la tierra y todo cuanto abarca los mares y todo cuanto encierra. Todo esto tú lo animas y la meznada de los cielos ante ti se posterna. Tú, Señor, eres Dios que elegiste a Abrán, le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Hallaste en su corazón fiel ante ti, con él hiciste alianza para darle el país de los cananeos, del hitite, del amorreo, del pericite, del jebuseo, del guistaxeo y de él a él y a su posteridad. Ya han mantenido tu palabra porque eres justo aquí. Nehemias va a hacer un resumen parecido al que hizo Moisés cuando entró a la tierra prometida. Va a hacer un resumen de toda la obra de Dios. Tú ves, en el 18 dice, ni siquiera cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron, este metal fundido es tu Dios que te sacó de Egipto. Va a ser verdaderamente una memoria histórica, dice en el versículo 32. Ahora pues, oh Dios nuestro, tu Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y el amor, no menosprecie las penalidades que han caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy, dice en el versículo 36. Mira que hoy somos esclavos en el país que habías dado a nuestros padres para gozar de sus frutos y bienes. Mira que aquí en servidumbre nos sumimos. Sus muchos frutos no son para los reyes que por nuestros pecados tú nos impusiste y que a capricho dominan nuestra persona, cuerpo y ganado. En ganga angustia nos hallamos. Vemos este resumen que hace Nehemias de toda la palabra de Dios y la alabanza a Dios y el recuerdo de que el pueblo que no reconoce su historia está destinado a qué? A repetirla. Si uno desconoce la historia, el pueblo que desconoce su historia está destinado a volverla a repetir. Por eso es que hoy en día no se estudia mucho historia, porque muchas veces la gente no quiere que aprendamos de nuestros errores. Pero eso también lo hizo muy bien. Siempre que en Israel ha habido un problema de gran dificultad, los jueces, ¿se acuerdan los jueces? Siempre que venían los cananeos volvían a hacer el resumen. Pero después que pasaba un tiempo, ¿qué ha pasado? Se olvidaban del asunto. El hombre no ha cambiado. El hombre tiene una memoria muy corta. Por eso déjanse la oración, el resumen de Nehemias, que es un resumen de toda la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Y estamos llegando, porque vengo hoy, como decía San Juan de la Cruz, con determinada determinación, determinar Nehemias, porque los capítulos del 10 al 13 lo que tienen son mucha genealogía, que no lo vamos a leer, porque Nehemias es un hombre de mucha, Esdras, que es el que escribe el libro, un hombre de mucha genealogía. Como era un escriba, todo lo ponía por escrito, ¿no? Y para qué vamos a leer todo esto. Pero hoy llegamos prácticamente al final de este libro. Vimos que lo alaban por ser creador, le dieron gracias por la redención que habían experimentado en Egipto, que eso fue una verdadera redención. Y verdaderamente eso los llevó a ellos a dar gracias. En este capítulo 10, vemos que a cada dirigente de la nación se le pidió que se comprometiese firmemente por escrito con el pacto de Dios. Fíjate que siempre hemos hablado del pacto de Dios, hace días que no lo mencionábamos, pero que Dios es un pacto con Israel, el pacto de Dios es el corazón de Israel. Acuérdate que yo les dije que todos los libros de la Biblia, lo único que unen a todos los libros de la Biblia es el pacto de Dios. Es como un rosario o un collar, que las perlas lo que lo unen es el hilo. Lo que une todo esto al pueblo de Israel es el pacto que Dios tiene con Israel. Ellos se olvidan del pacto, pero vuelven al pacto. Y ahora Nehemias, cuando ya reconstruyen las murallas y con todo eso, va a querer que todo el mundo ponga por escrito su adhesión al pacto de Dios. Dios es un Dios de pacto. Él trabajó toda la vida con Israel a través de pactos. ¿Y qué cosa es un pacto? Un pacto es parecido a una promesa. Lo único que en la promesa, para cumplirlo, tú esperas que la cosa se dé. Y en el pacto tú empiezas a cumplir lo que prometiste antes de que la cosa se dé. ¿Entiendan la diferencia? Dices, Señor, si se me da tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Y tú no la haces hasta que se da. Y si no se da, no la haces. En el pacto tú te comprometes y tú empiezas a caminar cumpliendo lo que tú prometiste hacer, aunque todavía tú no veas el resultado. El pacto es un paso de fe. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Abram vio el resultado? No. Lo vieron casi 900 años después de Abraham. Pero el Señor ha trabajado siempre con grandes pactos. El pacto que hizo con Abraham, que es el primer pacto de todo con la humanidad. Después el pacto que hizo con Israel, con Moisés. El pacto que ahora tenemos nosotros, que es el pacto que el Señor hizo a través de Cristo. Porque la gran diferencia es que ahora el pacto no lo tenemos nosotros. El pacto lo tiene Cristo. Porque es el que puso. ¿Se acuerdan con qué se cerraba el pacto? Con sangre. Por eso la circuncisión. La circuncisión era que el varón ponía la sangre y cerraba el pacto individual de cada israelita con Dios. Pero ahora el pacto no lo tenemos nosotros. Porque ninguno de nosotros en el bautismo nos pinchan para que echemos sangre. Aquí el único que ha puesto la sangre es Cristo. Por eso el pacto ahora lo tiene Cristo con Dios. Por eso es un pacto eterno. Los otros pactos se acababan. Pero como esto lo tiene Cristo que es eterno, el pacto nuevo es eterno. Y nosotros entramos al pacto de Cristo con Dios a través del bautismo. Ok, vuelvo a preguntar. Y lo acabo de decir. Espero que esto me lo contesten. ¿Quién tiene el pacto? Cristo tiene el pacto. Y por el bautismo yo me convierto en qué? En parte del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y quito la cabeza. Si entonces Cristo tiene el pacto y yo por el bautismo me convierto en parte del cuerpo de Cristo, yo entro al pacto que tiene Cristo con Dios. Ahora bien, cuando tú pecas, ¿qué pasa con el pacto? Lo pierde. Lo pierde. El pacto sigue ahí, porque Cristo lo tiene, pero tú lo pierdes. ¿Y cuál es la medida para volver a estar en el pacto con Dios? La confesión. Por eso que el demonio odia tanto la confesión. Porque no quiere que tú entres en el pacto que tiene Cristo con Dios. Por eso, como dice San Pablo, estamos en un mejor pacto que en el pacto de Israel. Porque en este pacto, el sacerdote, la víctima y el altar es la misma persona. Porque en Israel había un sacerdote, había un cordero, había un altar, tres cosas diferentes. Ahora Cristo es sacerdote, víctima y altar. Las tres cosas al mismo tiempo. Pero, yo creo que hoy en día la gente, mejor que hacer promesas, debían hacer pacto. Debían hacer pacto. Porque la promesa es como un poco chantajear a Dios. Si tú me das tal cosa, yo te voy a dar tal cosa. Y la cosa que tú le vas a dar, créeme que a Dios no le hace falta. ¿Qué tienes tú que le haga falta a Dios? Absolutamente nada. O sea que las promesas que hacemos muchas veces son un poco de chantaje. Más para consuelo nuestro. Pero cuando es un pacto y tú empiezas a cumplir lo que tú prometiste, ya sí es un acto de fe. Porque tú no ves el resultado, pero ya tú lo estás cumpliendo. Está diciendo, Señor, yo estoy cumpliendo mi parte, ahora espero que tú cumplas la tuya. Por eso yo creo que tiene más sentido común desde el punto de vista espiritual con el Señor. Hacer un pacto que hacer una promesa. Diferencia de pacto y promesa, de nuevo, tú cumples la promesa cuando ves el resultado. En el pacto desde que tú lo haces, tú empiezas a cumplir tu parte pidiéndole a Dios que si es para tu bien, cumpla la suya. Por eso en este capítulo 10 de Nehemiah, comienza así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De acuerdo con todo esto, adquirimos un firme compromiso por escrito. En el documento sellado figuran nuestros jefes, nuestros levitas, nuestros sacerdotes. Aquí da toda la lista, no la vamos a leer. En el pacto que ellos firmaron era para cumplir la ley. Y en el pacto citan tres puntos. Y dice, sigue diciendo así en el versículo 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los separados de la gente del país para seguir la ley de Dios. Sus mujeres, sus hijos y sus hijas. ¿Vieron una palabra ahí que no conocen? ¿Qué palabra vieron? Hijas, que tú no conoces la palabra hija. Hay una palabra que yo mencioné que ustedes no conocen y nadie ha preguntado nada. Levita, ustedes no conocen la palabra levita. ¡Donados! ¿Ustedes no conocen la palabra levita? Claro, ¿no? ¿Quién yo he ido por ahí levita? Donado. ¿Quién era los donados? La gente que, como dice la tradición de la presentación de María, la donaban al templo por un tiempo para que trabajaran en el servicio del templo. En el caso de las mujeres, reparando la ropa, limpiando las ropas y todo, y la comida, y los hombres cargando la leña. Era gente que se donaban voluntariamente a trabajar en las cosas de Dios por un tiempo. Más o menos como los monjes y las monjas. Pero esto solamente, algunas personas como la profetisa Ana, vemos que se quedó toda la vida después que enviudó. Pero estos son los donados. Dicen en el versículo 30. Se adhieren a su hermano, a los nobles, y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y guardar y practicar todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, sus normas y sus leyes, a no dar nuestras hijas a la gente del país, ni tomar sus hijas para nuestros hijos. Si la gente del país trae en día de sábado mercancías o cualquier otra clase de comestible para vender, nada les compraremos en el día del sábado ni en día sagrado. En el séptimo año renunciaremos a la cosecha de la tierra y a todas las deudas. Nos imponemos como obligación dar un tercio de ciclo al año para el servicio del templo de nuestro Dios, para el pan que se presenta, para la ofrenda perpetua y el holocausto perpetuo, para los sacrificios de los sábados, para los novilunios, de las solemnidades, para los alimentos sagrados, para los sacrificios por el pecado como expiación por Israel, y para toda la obra del templo de nuestro Dios, y traer cada año al templo de Yahvé las primicias de nuestro suelo y las primicias de los frutos de todos los árboles, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo escrito en la ley. Los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor que se traen al templo de nuestro Dios son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios. Lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos de todo árbol, del vino y del aceite, se lo traeremos a los sacerdotes, a los almacenes del templo de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, que cobrarán el diezmo de la labranza de todas nuestras ciudades. Un sacerdote, hijo de Aarón, irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo. Los levitas subirán el diezmo del diezmo, el templo de nuestro Dios, a los almacenes de la casa del tesoro. Pues estos almacenes traen los israelitas y los levitas la ofrenda reservada de trigo, vino y aceite. Allí se encuentran también los utensilios del santuario de los sacerdotes que están al servicio y de los porteros y cantores. Hemos echado a suerte, sacerdotes, levitas y pueblo, la ofrenda de la leña que ha de traer al templo de nuestro Dios, cada familia en turno, a su tiempo, cada año, para quemarla sobre el altar del Señor nuestro Dios, con arreglo a lo escrito en la ley. No abandonaremos más el templo de Dios. Así termina el capítulo diez. El pacto que ellos firmaron, como les dije, era para cumplir la ley del pacto. Y vimos que se citaron expresamente en tres asuntos, en guardar la ley en todo lo referente a la ofrenda del templo y a no dar sus hijas a los que no eran parte del pacto de Dios. Porque por ahí comenzó toda la tragedia. Comenzó, ¿se acuerdan? En la época de Salomón, cuando las mujeres cananeas y las mujeres eísias corrompieron a los creyentes trayendo sus dioses con ellas. Y ahí comenzó la decadencia de Israel. Israel, este ha sido el problema perpetuo de Israel hasta el día de hoy. Ha sido la gran batalla, aunque ya no tienen el pacto, ellos siguen batallando en esto mismo, que no haya matrimonio con los no creyentes. El segundo asunto del pacto que firman ellos también se refiere, concreta, de que no hubiera actividades comerciales el día del reposo ni otro día santo. Todos los días santos y reales eran Shabbat. Porque Shabbat no quiere decir sábado, Shabbat quiere decir reposo. Por eso siempre que había una fiesta, aunque cayera miércoles, era Shabbat. Y ellos tenían bien claro que ese día no podía haber negocio. Y parece que no, pero estas boberías son las que van haciendo que la gente se aparte de Dios. Porque empieza por una cosa pequeña y la cosa va creciendo. Yo le oía a Fader Groeschel, ¿se acuerdan a Fader Groeschel? En un programa que dio en EWTN espectacular sobre la pérdida del domingo. Y Fader Groeschel era muy claro en eso. Fader Groeschel decía, hasta los años 60 o 70 en Estados Unidos se guardó el domingo. Y tú ibas a cualquier lugar y todo estaba cerrado. En algunas pequeñas poblaciones todavía de Estados Unidos se guarda. Yo fui a Mondoro una vez un domingo y todo estaba cerrado. Otro día fue a Ave María también cerrado. Yo fui a Ocala, creo que fue Ocala, no Ocala no. Uno que está antes de llegar, Orlando, Kissimmee. Un domingo y absolutamente todo estaba cerrado. Y si ustedes van al downtown de Miami, guardan la antigua tradición. En el downtown de Miami casi todo está cerrado el domingo. Pero Fader Groeschel dice que toda esta desgracia que nos ha ido empujando cada día lejano a más de Dios comenzó con el concepto de los malls. Cuando hicieron los malls, los malls abrían los domingos. Y todo el mundo empezó a irse a comprar los días domingos. Y parece que no. Para que un barco se hunda, nada más que abrir una pequeña brecha. El Titanic era insumergible. Un iceberg abrió una rotura y se hundió. Y parece que no, pero el diablo se mete, como decía Santa Teresa, por cualquier arrendija. Y parte de la decadencia espiritual de este país comenzó cuando abandonó el Día del Señor. El domingo que era una ley fundamental en este país. A partir de ese momento comenzó la... Todavía con todo lo mal que está España, tú vas a España y tú ves que en España el domingo todo está cerrado. Igual que los días de fiesta, tú no encuentras absolutamente nada abierto ni nada donde comprar. Pero es una pequeña brecha, después viene la otra. Y las cosas parece que no, pero espiritualmente se van deteriorando. Israel lo sabía perfectamente. Y dijo, de ahora en adelante, Día Sagrado, no hay ningún negocio abierto, nada. Por eso el segundo asunto del pacto se concretaba en el día de reposo y en el séptimo día, en el séptimo año. Recuerden que cada siete años la tierra no se trabajaba. Era el jubileo de la tierra. Se trabajaba la tierra seis años y el séptimo se dejaba para que la tierra descansara. Ahora, así vemos cómo llegamos al capítulo... Ah, bueno, perdón, también una cosa importante. Habla de algunas cosas muy interesantes. Habla del... Que ya lo hemos hablado anteriormente, pero a veces no se olvida. Se habla del diezmo. El diezmo, contrariamente a lo que dicen los protestantes, el diezmo no era de dinero. El diezmo era de productos de la tierra. Trigo, todas esas cosas. Todas esas cosas se daban. Dice, fíjate que dice que los levitas van a ir a recoger el diezmo. El trigo, todas esas cosas. Y después se daba un diezmo de eso para... Un 10% de eso que se recogía para el templo. ¿Para quién era el diezmo? Para los levitas. Porque a veces que los levitas no... Y los sacerdotes no tenían trabajo ni tenían tierra. Ellos vivían de lo que la gente le daba. Pero todo eso que dicen los protestantes, el 10% de dinero, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia por ningún lado. Era el 10% de productos. Aquí se nace, aquí se nace por primera vez, el impuesto del templo. El impuesto del templo, que eso se puso en época de Nehemias y hasta la época de Jesús subsistió. Que está en el versículo 33. Era un tercio de ciclo al año. Eso prácticamente no era nada. Un tercio de una moneda del ciclo. Un tercio de ciclo, fíjate que no era ningún ciclo. Un tercio de ciclo, sí lo daban los israelitas ¿para qué? Para mantener el servicio del templo. Para reparar el templo, para comprar los utensilios. Y también se comprometían a llevar la leña. El templo de Israel consumía mucha leña. ¿Por qué consumía tanta leña? Por los sacrificios. Los sacrificios no paraban. Yo creo que parte de eso, por eso Israel se deforestó hasta el día de hoy. Porque acuérdate que en el templo había cinco grandes sacrificios al día, pero todo el día desde que abría el templo hasta que se cerraba, era gente ofreciendo al mismo tiempo 15 y 20 sacrificios. Muchos de los sacrificios se quemaban, era el holocausto, se quemaban. Pero por eso es muy importante. Cuando yo le decía a la gente, a los pastores protestantes iban a llevarles sacos de maíz y latas de frijoles goya y esas cosas. Porque en ningún lugar se expresa en la Biblia que sea el 10% del dinero. Porque casi en esa época no había mucha profusión de dinero. Lo hemos visto aquí en Enemías y está clarísimo que todo era, ¿qué cosa? 10% de lo que se cultivaba. Y era para los sacerdotes y para los levitas. Aquí no dice en ningún lugar, ellos que son bíblicos, en ningún lugar dice aquí que era para los pastores. Así que Maldonado y esa gente tendrán que probar que son de la casa de Leví para poder recibir. Sí, porque todos ellos te dicen que tiene que estar en la Biblia. Bueno, ¿dónde dice aquí que era para los pastores? Era para los sacerdotes y para los levitas. Y así llegamos al capítulo 11 de Enemías, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el tema de este capítulo es la reforma. Y volvemos a encontrar otra gran lista de personas que va a continuar en el capítulo 12. Estas personas estaban dispuestas a hacer lo que Dios quisiera, quisiese. Por eso, de este capítulo solamente vamos a ver unos pocos versículos. Dice el capítulo 11, versículo 1. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó suerte para que de cada diez hombres habitara uno en Jerusalén, la Ciudad Santa, quedando los otros nueve en las ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén. Y aquí sigue dando toda esta gente que se donaron. Estos son los famosos también donados. Se echaron de suerte y de cada uno de diez se quedaba en Jerusalén. Y los otros regresarían a vivir a las otras ciudades. Una persona me decía, bueno, ¿cómo tiran a suerte cosas de Dios? Y yo le decía, bueno, tiran a suerte cosas de Dios porque en esa época no tenían el Espíritu Santo para que los guiara. Y tenían que resolverse como mejor pudieran. Pedirle al Señor guíe y tirarlo a suerte. Y tirarlo a suerte. Algunas personas piensan que eso se hacía a través del urín y el tumín. ¿Se acuerdan? Las dos piedras que estaban en el pectoral. Que ellos tiraban el urín y el tumín. Una piedra quería decir sí y la otra piedra quería decir no. Y es la que cayera boca arriba. Si caían las dos decían si no, no sé qué harían en ese caso. Pero aquí viene la lista. Dice en... A ver... ¿Dónde vemos? Bueno, es una lista. Dicen en el versículo 21. Ustedes ven, los donados habitaban en Ofel. Sihai, Gizpa. Estaban frente de los donados. Al frente de los levites en Jerusalén. Estabuzí, hijo de Baní. O sea, es lo mismo que le dijimos. Sigue la misma genealogía que no la vamos a leer. Porque verdaderamente no nos indica nada. Y así llegamos al capítulo 12. Me encanta dar clases de Biblia así. Y este capítulo continúa la lista que comenzó en el 11. Pero bueno, preguntó. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran aquellos que estaban alabando. Alabando a Dios. Dicen en el versículo 12.1. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zerobabel, hijo de Seatiel y con Josué. Ahora primero menciona a los donados. Ahora menciona a los sacerdotes. Después va a dar una genealogía de los sacerdotes que tampoco la vamos a ver. Y llegamos a esta parte, al versículo 27, que es la dedicación de la muralla de Jerusalén. Dice, cuando la dedicación de la muralla de Jerusalén se buscó a los levitas por todos los lugares para atraerlos a Jerusalén. Los levitas vivían en diferentes ciudades y los sacerdotes. Y subían cuando les tocaba el turno. Si vemos a Zacarías, que vivían ahí en Carén, al ajado de Jerusalén, y cuando les tocó el turno, subió a Jerusalén. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Que dice que subía un sacerdote y un levita. Subían a huir de sus ciudades a servir en el templo, porque ellos no vivían en el templo de una tribu completa. Ellos subían, según les tocaba, los 24 turnos que habían. Dice, en el 28, los cantores, hijos de Levi, se congregaron en la región circundante de Jerusalén, de los poblados de los Neotofaetis, de Bet-Haguigal, de los campos de Huevá, de Asmavet, porque los cantores habían construido poblados alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo las puertas y las murallas. Dedicación, en hebreo se dice Kadesh, que quiere decir santificar. Dedicar algo es santificar algo. O también se dice Hanukkak, ya saben dónde viene, porque Hanukkak quiere decir consagrar. O sea, que dedicar quiere decir consagrar a Dios algo para que sea santificado. Que es lo que más o menos que nosotros decimos hoy, bendecir. Consagrar es parecido a lo que nosotros decimos hoy, vamos a bendecir. ¿Va que bendecimos algo? Para dedicarlo a Dios, para que sea parte de Dios. Lo que en esa época, pues les decía, dedicación. Vimos la dedicación del templo de Salomón, que fue una ceremonia muy elaborada, así como fue la del templo. Vemos la dedicación de las murallas. Había dedicación de las viviendas privadas, había dedicación del tesoro del templo, había dedicación de los hijos, de la gente, del botín de guerra. Era muy parecido a lo que hoy nosotros, pues como les dije, pues decimos que es una bendición. Ellos construyeron las murallas, pero no solo construyeron las murallas, también ahora van a bendecir las murallas. Bendecir, o sea, van a pedir que la protección de Dios venga sobre las murallas. Si ustedes ven hoy en día, las imágenes se bendicen. ¿Y por qué se bendicen las imágenes? Porque las personas que las hacen, las hacen en China en serie, o las hacen en talleres que no son cristianos, lo hacen como arte en el mejor de los casos, y no está hecho con el Espíritu de Dios. Por eso esa cosa, que si es en un taller, hay que darle un sentido de pertenencia a Dios. Los íconos no se bendicen. Porque cuando la persona está haciendo un ícono, un ícono de verdad, no un ícono Mickey Mouse, el que está haciendo un ícono, los verdaderos escritores de ícono, cuando hace el ícono, ellos están orando, mientras hacen el ícono. Entonces, el ícono está hecho en oración, no hay que bendecirlo. Pero nuestras imágenes, desafortunadamente, no están hechas, casi ninguna están hecha en oración. Por eso, a gente me ha preguntado, ¿por qué hay que bendecir las imágenes del rosario? Precisamente por eso. Porque están hechas por gente que no son creyentes. Y al bendecirlo, tú pides la protección de Dios sobre eso, como las murallas que las hizo Israel, y aunque le hicieron cantando y todo, pues ellos quisieron pedir al Señor que una especie de protección, en especial invocar el nombre de Dios sobre la muralla. Después, nos vuelve a lo de siempre, hablar cómo se separaron en dos coros, cómo se colocaron en el templo de Dios, quiénes lo hicieron, y dice, termina diciendo en el versículo 48, se ofrecieron aquel día grandes sacrificios, y la gente se entregó a la garabía, pues Dios les había concedido un gran gozo. También se recorciaron las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel mismo día se nombraron hombres encargados de los aposentos destinados a almacenar las ofrendas, reservadas a las primicias y los diezmos. Debían recoger en ellos, según los campos de las ciudades, la proporción que la ley otorga a los sacerdotes y a los levitas, pues Judá se complacía en ver los sacerdotes y los levitas en sus funciones. Ellos cumplían el ministerio de su Dios y el ministerio de las purificaciones, junto con los cantores y los porteros, conforme a lo mandado por David y su hijo Salomón. Pues ya desde un principio, desde los días de David y de Asaf, habían jefes de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en tiempos de Zorobabel y el tiempo de Nehemias, daba a los cantores y a los porteros las raciones correspondientes a cada día. ¿Oíste, Frankie? Yo creo que Frankie se durmió. No, hasta agarré. Estoy diciendo aquí que le daban porciones a los cantores en Israel. Así que mira, tienes que pedir tu... Por eso está tan flaco, Frank. A los levitas se les entregaban las cosas sagradas y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. O sea, comenzó una época buena para Israel, una época santa para Israel. Todo estaba estable, tenían murallas, el templo empezó el culto del templo, estaban guardando la ley. Vamos a ver después cómo todo eso se complicó de mala manera hasta que los romanos tuvieron que intervenir. Porque desafortunadamente, los romanos no invadieron Israel. Los israelitas, los judíos, pidieron a Roma que viniera a arreglar el asunto. Y es como meter el zorro en el gallinero. Roma vino, arregló y se quedó. Pero vamos a ver después porque ha llegado a tal degeneración en la época anterior a Herodes. Pero así, a esta velocidad, terminamos, comenzamos el último capítulo, el 13. Y en este capítulo se ve que la demostración de la vigilancia constante es el precio que hay de pagar por ser libres. Esta gente, dice en el versículo 1, En aquel tiempo se leyó, se leyó a oídos del pueblo en el libro de Moisés y se encontró escrito en él que la monita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios porque no recibieron a los israelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balaam, sacaron de Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que, en oyendo la ley, se excluyó de Israel a todo extranjero. Bueno, si Trump se entera de esto, encuentra la base bíblica. Sigue diciendo, antes de esto, el sacerdote Eliasip, pero esto tiene mucho sentido y se aplica también hoy en día. Si la gente que está aquí y la gente que estaba en Israel están continuamente criticando y trabajando en contra del país, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen aquí? Eso fue bien allá. Yo conozco muchos latinos aquí que están agradecidos al país, pero conozco muchos latinos que se pasan la vida entera criticando todo lo de este país. Y digo, mire hermano, si estás tan injustado aquí, si este país está malo, regresas para donde tú viniste. Le dije, yo estoy aquí porque yo escogí vivir aquí porque a mí me gusta este país. Y yo no quiero que este país... ¿Me podrán decir los que me oigan la Inquisición me cae? Y yo no quiero que este país se latinice. ¿Tú sabes por qué yo no quiero que este país se latinice? Porque yo vine huyendo de la latinización de un país porque me gusta el estilo de vida anglosajón. Entonces, si voy a venir para aquí, para terminar aquí, lo mismo que dejé allá, pues para eso me hubiera quedado donde yo estaba. Yo vine aquí porque me encantaba la forma de vida de este país. Por eso cuando llegué, lo que hice fue adoptar lo más posible la forma de vida de este país. Pero ¿para qué yo quiero venir aquí? Para hacer lo mismo que tener las gallinas comiendo arriba de la mesa. ¿Para qué? Como una señora que yo conocía, que ella todos los sábados el vía con lejía la ropa blanca en una cazuela, en un fuego, en el patio. Yo digo, pero para eso tú hubieras que dar un pinal de río donde tú vivías. Usa la lavadora. O sea, que esto que dice Israel, los moabitas estaban dentro de ellos, los moabitas no los recibieron, no los quisieron, no quería ver nada con Israel, ¿qué hacían ellos dentro de Israel? Que se vayan para las montañas de Moab. O sea, que es una razón válida antes y una razón válida, válida, válida ahora. Pero en este, pero este capítulo es muy importante, se sigue diciendo el capítulo 4. Ante de esto, el sacerdote, versículo 4, Ante esto, el sacerdote Eliasip había encargado de los aposentos el templo de nuestro Dios. Como era pariente de Tobías, le había proporcionado un aposento espacioso donde anteriormente se depositaban las ovaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Anota. Es decir, lo que está prescrito para los levitas, los cantores y los porteros. Aquí en ningún lugar se habla de monedas y los reservados de los sacerdotes. No estaba yo en Jerusalén cuando sucedían estas cosas porque el año 32 y hasta Reyes, rey de Babilonia, había ido donde el rey, pero al cabo de algún tiempo el rey me permitió volver. A mi regreso a Jerusalén me enteré de esa mala acción que había hecho Eliasip en favor de Tobías, preparándole un aposento en el atrio del templo de Dios. Esto me desagradó mucho. Eché fuera del aposento todos los muebles de la casa de Tobías y me mandé a purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios del templo de Dios, las oraciones y el incienso. Vemos que las situaciones ideales no duran, ni allá, ni aquí. Enseguida viene lo de siempre. Un sacerdote le dio favores a otra persona y cogió la estancia del templo donde se guardaban las primicias y se guardaban los diezmos y a quién se le dio a otra persona. Algo que en el templo no podía vivir nadie. Vemos como toda la vida ha habido personas que abusan de su poder. Pero vemos que Neemías no es fácil. Neemías llegó y le puso los tarecos en el medio de la calle. Lo desahució como si no hubiera pagado siglos más tarde. Más tarde esto mismo va a ser Cristo. Va a sacar a todos los que sin tener derecho estaban vendiendo cosas en los sáteros del templo que eran para orar no eran para vender no era para vender nada. Dice en el versículo diez me enteré también ahí estaban las viejas chismosas y el comité a millón todo en cuanto llegó me imagino que salían corriendo Neemías con una lista de agravios que tampoco eso ha cambiado. Me enteré también de que ya no se entregaba las raciones de los levitas por lo que ellos los levitas y los cantores encargados de servicio se habían marchado cada uno a su campo mira como la cosa se degenera lo que les dije ahorita de trabajar el domingo con una brecha metieron a alguien en lo del diezmo sabe Dios a donde fue para el diezmo no se lo dieron a los levitas que hicieron los levitas y los cantores se fueron mira como basta una elección simple para que la bola vaya rodando y creciendo y el templo se quedó sin cantante sin levita reprendí por ello a los consejeros diciéndole porque han abandonado el templo de Dios luego los reuní de nuevo y los restablecí en sus puestos y todo judá trajo a los almacenes el diemo del trigo del vino y del aceite puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías al escriba Sadoc y a Pedayas uno de los levitas como ayudante a Hanán hijo de Sacur hijo de Matanías porque eran considerados como personas fieles les incumbía destruir las porciones a sus hermanos acuérdate de mí por eso Dios mío no borre las obras de piedad que yo hice por el templo de mi Dios y por su servicio por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en día de sábado ¿tú ves? todo lo que habían eliminado fue poco a poco por eso le dije al principio que la vigilancia constante es el precio que hay que pagar por la libertad para ser libre tú tienes que estar vigilando continuamente porque los pillos enseguida hacen así y corrompen todo todo lo que se ha hecho con mucho mira que trabajo costó levantar todo esto y parece que no parece que no es importante pero todo esto comenzó por darle cuarto al hombre porque uno dice bueno que tiene de mal lo que le des y lo necesita abriste una brecha en la iglesia por eso que hoy en día como tantos cardenales también han dicho la doctrina de la iglesia no se puede comprometer porque un huequito que él habla hasta la doctrina de la iglesia abre el hueco para que todo lo mundo se mete ahí y destruyan toda la doctrina de la iglesia por eso la doctrina de la iglesia ha sido en 2000 años monolítica nos guste o no nos guste la doctrina de la iglesia y hoy en día vemos que hay mucha gente tratando de abrir brechas a la doctrina de la iglesia vemos para qué cosa es el antiguo testamento para que aprendamos de él y no repetirlo en nuestra vida en los valores fundamentales no se puede dar una brecha si tú un día le dices a tu hijo cuando es jovencito que un día por excepción puede llegar a las 12 de la noche en vez de a las 10 créeme que más nunca lo agarras a las 10 en tu vida lo vas a agarrar a las 10 no puede haber brechas en las cosas importantes de la vida dicen ya fíjate pisando los lagares el día de sábado dice en el 15 otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los burros y también vino uva higo y toda clase de carga para traerlos a Jerusalén el día de sábado les advertí que no vendieran sus mercancías en Jerusalén algunos tirios que habitaban en ella traían era gente del Liban traían pescado y toda clase de mercancía para venderse a los judíos en el día de sábado reprendía a los notables de Judá diciendo que mala acción cometen ustedes profanando el día del sábado no fue así como hablaron sus padres y por eso nuestro Dios hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad y ustedes aumentan así la cólera contra Israel profanando el sábado así que ordené que cuando la sombra cubriese las puertas de Jerusalén la víspera del sábado se cerraran las puertas y que no se abrieran hasta después del sábado y puse junto a la puerta alguno de mis hombres para que no entrara carga alguno en día de sábado a grandes males grandes remedios no aceptan cerrada la muralla no entra nada el sábado ¿se acabó? eso se llama radicalidad eso se llama radicalidad le di un chance no lo aprovecharon se acabó no lo entiende por la buena ahora van a entender por la ley dice también en el versículo 23 vi en aquellos días algunos no, perdón en el 20 una o dos veces algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén pero yo les avisé diciéndoles ¿por qué pasan la noche junto a la muralla? si vuelven a hacerlo les echaré mano era fácil de mí desde entonces no volvieron más los sábados los vendedores se pusieron afuera créeme si los vendedores se quedan afuera hubieran inventado el truco de bajar una cesta con una soga créeme que el mal siempre encuentra por donde colarse por eso Nehemiah dijo si los agarro afuera otra vez les voy a echar mano arriba ¿y qué? remedio remedio santo dice en el 23 vi en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres adornean amonitas y mojavitas ven hermanos lo mismo por eso dice el señor que Israel es un pueblo de dura servicio todo eso fue la historia de los jueces ¿se acuerdan? se arrepentían pasaba un tiempo como todo iba bien volvían a lo mismo volvían los cananeos se volvían a arrepentir él fue un ciclo y ese ciclo no paró nunca en el pueblo de Israel hasta el día de hasta el día de hoy el señor los golpea le dan por todos lados se arrepienten están más un tiempo en cuanto todo les va bien se vuelven a olvidar de Dios es un ciclo que no que no termina dicen el 24 de sus hijos la mitad hablaban azoneo o la lengua de uno u otro pueblo pero no sabían hablar hebreo yo los reprendí los maldije uy que falta de misericordia va a haber que quitar a Nehemias de aquí y se azotar algunos de ellos y arrancarle los cabellos imagínate tú te aseguro que esos de ahí salieron hablando hebreo para el resto de su vida esos no volvieron a hablar a proveo más nunca hasta el pelo les arrancó y los conjuró después los conjuró primero le arrancó el pelo le dio paro y después le hicieron un esencismo no deben dar a sus hijas a los hijos de ellos fíjate que no fue a los hijos no fue a los padres porque los padres fueron los que dieron sus hijos para que se casaran en esa época los padres concertaban los matrimonios algunos padres hoy en día habían que hacer exactamente lo mismo no deben dar a sus hijas a los hijos de ellos ni tomar ninguna de las hijas de ellos por mujeres ni para sus hijos ni para ustedes mismos no fue con eso Salomón rey de Israel entre tantas naciones no había un rey semejante a él era amado de su Dios Dios lo había hecho rey de todo Israel y también a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras se tendrán que oír de ustedes que cometen el mismo gran crimen de rebelarse contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras uno de los hijos de Joadá hijo del sumo sacerdote Eliasip era yerno de Zambalat el Joronita yo lo eché de mi lado acuérdate de esta gente Dios mío por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas los purifiqué pues de todo lo extranjero y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinaran la tarea de cada uno y lo mismo para ofrenda de leña a plazo fijo para las primicias acuérdate Dios mío para mi bien así termina el libro de Nehemiah vemos que el mundo no ha no ha cambiado Nehemiah estaba ahí con el látigo todo andaba bien Jeremia se se iba un tiempo cuando lo llamó el rey de Asiria todo poco a poco tiene que haber un liderazgo si no hay un liderazgo lo mismo en la iglesia que en una nación si no hay un liderazgo la gente se echa a perder y querido humano desafortunadamente el liderazgo se ejerce a palo es la naturaleza humana si tú estás ahí mijito cuando tú quieras lo que tú puedas no funciona hay que gritar y dar palo para que la gente entienda en la época de Nehemiah y ahora en la sociedad civil y dentro de la de la iglesia el párroco que es de miel se lo comen las homengas y entonces ay que bueno un pedazo de pan un pedazo de pan y cómo anda la parroquia entonces tiene que ir un párroco que es una fiera que pone mala cara que pega cuatro gritos y entonces la parroquia el padre Willy dice por ahí y así pasa entonces desafortunadamente hermano eso producto el punto de la concupiscencia aunque tenemos la gracia de Dios siempre la cabra tira al monte el mismo San Pablo lo decía queriendo hacer lo bueno termino haciéndolo lo malo que queda para nosotros tiene que haber una persona que sea un pastor un pastor si la oveja se pierde lo va a buscar pero si la oveja anda media loca le suena tres varazos en la cabeza o le echan perro o sea desafortunadamente así fue en Israel y hoy en día hay mucha gente que quieren volver al falso pastoreo de que hay lo que tú quieras como tú piensas y cada cual hace lo que piensa hermano la iglesia y la sociedad termina siendo un caos y la prueba la tenemos en el libro de Nehemias toda la obra de Esdras todo lo que pasaron para construir las murallas lo que pasaron para construir el templo lo que pasaron toda la oposición que se encontraron todo lo que alabaron a Dios todo lo que consagraron en cuanto Nehemias viró la cara volvió a lo tuvo que venir a arrancar pelos repartir palos y cerrar puertas y remedio santo desafortunadamente esa es la naturaleza humana hasta que no lleguemos al cielo hasta que el Señor no venga no vamos a tener hombres y mujeres perfecto por eso como decía Galorito yo le tengo tanto miedo esta gente de la falsa misericordia que dicen que la misericordia es verte pecando haciendo mal y mirar para el lado de acá para no juzgarte para no ofenderte y la persona como sigue cometiendo mal no la verdadera misericordia es decirle a la persona tú estás pecando ahora ten cuidado que es lo que dice el Señor sobre juicio y que esta gente dice no juzgar pero como protestante se le olvida la segunda parte ¿cuál es la segunda parte? no juzgar para no ser juzgado fíjate que no te dicen el versículo completo no juzgar yo se me digo te falta una parte ¿para qué? ahora va a ser como entendí una religiosa que yo me enteré del cuento que la religiosa le dijo una vez a alguien una viejita que ella estaba segura que se iba a ir al cielo que no iba a pasar ni siquiera por el juicio de Dios y el sacerdote se le dijo pero hermano como tú estás segura de esa porque el Señor dice no juzgado para no ser juzgado yo nunca he hecho un juicio en mi vida me he limitado a hacer juicio y como no voy a hacer juicio pues el Señor no me va a juzgar muy simple eso es lo que el Señor quiere decir no o sea que si yo no hago juicio yo no voy a pasar por el juicio de Dios eso es lo que quiere decir el Señor cuando el Señor dice ya se lo he dicho otras veces no juzgar para no ser juzgado es que cuando para que haya pecado tiene que haber conocimiento de pecado si tú no sabes que una cosa es pecado y lo cometes no es pecado y si tú piensas que algo es pecado y no es pecado y lo cometes es pecado porque el asunto es la intención es la intención o sea tú para que haya pecado uno de los principales puntos que dice la iglesia que para que sea pecado tienes que tener conocimiento de pecado entonces cuando tú le dices a alguien estás en pecado que es lo que tú estás diciendo que tú sabes que lo que esa persona está haciendo que cosa es es pecado tú tienes conciencia de que eso está mal si después tú lo haces tú mismo te condenas porque ya tú dijiste que eso era mal si tú lo cometes después el juicio viene sobre ti tú mismo te juzgaste porque ya anteriormente tú condenaste eso como pecado pero no quiere decir que tú no puedes llamar la atención a una persona ahora ten cuidado cuando tú juzgues y digas eso está mal ten mucho cuidado después hacerlo tú mismo porque ahí sí vas a tener un problema porque entonces tú no tienes excusa delante de Dios para decir yo no lo por eso cuando tú haces juicio de cierta forma tú te pones bajo juicio porque cuando tú haces juicio ya tú te hiciste el juicio de que eso no lo puedes hacer pero no el sentido que le quieren dar hoy no yo no juzgo pues mira hermano que cosa es la confesión la confesión es juzgarte tú te juzgas tus pecados en la en la confesión o sea y que cosa hacían los profetas hacían juicio sobre Israel hacían juicio sobre las sobre las personas que hizo Cristo también hizo juicio ustedes fariseos blancos por fuera y podridos por dentro o sea que lo que muchas veces la persona utiliza juicio para desprestigiar a otra persona y eso también si está uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno hace un juicio tiene que ser un juicio que tú tienes la certeza de que es verdaderamente y cuando tú haces un juicio sobre una persona tú tienes que decírselo a esa a esa persona no mirar para otro lado o buscar la forma de que esa persona sigue en su en su pecado porque entonces eso sí es una falta de misericordia no decir las cosas como son es una tremenda falta de de misericordia pues terminamos el libro de de Neemías y según el orden de mi Biblia pero no sé si lo voy a seguir no sé si voy a seguir déjame ver qué pienso vienen libros libros sapiensales de Tobias Judith y y Esther y la reina Esther que son libros muy bonitos déjame vamos a ver qué qué hacemos algunos son sapienciales como como Tobit que lo que tienen son historias que nos dejan una enseñanza bueno recuérdense de nuestro retiro de 26 a 29